Quiero mandarle un abrazo especial, ahí está, quiero mandarle un abrazo especial a todos los lancheros allá en Donoso, en Punta Rincón, de verdad, eso sí, a ustedes que les decían piratas, que muchos medios de comunicación en Panamá y periodistas panameños les decían piratas, yo quiero mandarle un abrazo a mis hermanos, a mis hermanos, mis hermanos allá en Donoso, yo no estaba por allá, porque humanamente no podía, económicamente tampoco, no tengo dinero para ir hasta allá, la verdad que la vaina está dura, la vaina está dura, pero bueno, eso no es culpa de nadie, nada más que quería decirles a ustedes que a ustedes, a ustedes, piratas, ¿verdad? Los piratas del Caribe, ¿cómo los llamaron? Son ustedes los héroes del Caribe panameños, un abrazo, de verdad, ahí está el momento cuando están celebrando, y yo me emociono porque no aguanto, yo siento mucho patriotismo estos días, ahí los vemos a los hermanos allá en Punta Rincón, que celebran, tras el fallo inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, por parte de este gobierno corrupto, traidor, vendepatria, y nosotros los panameños, los hijos de la cocinera, salimos y luchamos por nuestros derechos, y también todos esos medios de comunicación que los trataron ustedes mal, yo quiero decirles a ustedes con mucho respeto, aquí tienen un hermano, que luchó con ustedes también a través de las redes y en las calles acá, en Panamá, y no vamos a seguir, a rendirnos, no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, así que un abrazo a mis hermanos lancheros, el momento específico cuando están celebrando, porque ellos tienen mucho que celebrar, tanta lucha, tantas cosas, que los judicializaron, que los agarraron, que los metieron presos, que los secuestraron, verdad, callan la minera, esto no se va a quedar así, esto no se va, para que esa minera se va, esa minera se va, porque se va, y el pueblo panameño ya habló, y aquí me tienen también, muy orgulloso de ustedes mis hermanos, los lancheros de Donoso, Dios me los bendiga, y Dios bendiga Panamá.